Podrías decir que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir cuando te exhibes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Hay en tu mirada señas de dolor Vives en mi vida y yo en tu corazón ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Música Podrías decir que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir cuando te exhibes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Música Hay en tu mirada señas de dolor Música 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 Música